MAFRE ha puesto en marcha en España un nuevo canal de atención al cliente en redes sociales para responder a las consultas y peticiones de todos los usuarios. A partir de ahora el cliente dispone de una nueva vía de comunicación con la compañía a través de Twitter y Facebook, con la que busca ofrecer una respuesta adecuada y adaptada a estos nuevos medios. El perfil de Twitter de MAFRE España responderá a los mensajes de los clientes tramitando sus solicitudes de información y o servicios y también gestionará las peticiones de asistencia en carretera. Acabamos de recibir una consulta a través de Facebook en el que un cliente nos dice que está de vacaciones desplazado en Minicarlo y que le gustaría saber cuál es la oficina más cercana de MAFRE. En Facebook, tanto los clientes como el público en general disponen de una plataforma específica dentro del perfil de seguros MAFRE para remitir a la entidad cualquier petición relacionada con sus contratos de seguros o información del grupo y sus servicios. Este nuevo medio de atención al cliente refleja el espíritu de innovación que caracteriza a MAFRE que busca adaptar sus procesos a las nuevas tendencias de comunicación y relación con la sociedad con el objetivo de seguir prestando el mejor servicio a sus clientes.